como estamos ricos de todos lados y ahí el beneficio ríos arco y ahorita vamos a regresar a baby combat se acuerdan la posa aquella del descabezado miren señores sólo contarles que antes de entrar a estos territorios aquí señores era agresivamente peligroso porque pues ya saben el tema de pan de handy pandy que habían por acá entonces era era bastante peligroso pero ahorita vamos a regresar a la posa porque muchos de ustedes me dijeron josué queremos ver volver a ver la posa fíjate que por ahí vivíamos nosotros por ahí estábamos nos íbamos a bañar íbamos a lavar así que vamos a ir bien ya estamos cerquita la calle existe chaleña añores la donde de realidad así que bueno seguimos con más señores aquí andamos sólo falta que esté cerrado el puente y no pueda pasar y si no pues y si no podemos pasar pero pero esta colonia no me recuerdo pero en una comunidad así pero sé que esta calle si te va recto vas a dar ríos arco a la novato ya tengo volados allá arriba no 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 aquí ni llegaba hasta esto si hasta aquí vamos a llegar miren hasta aquí vamos a llegar porque no 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 creo que no 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 vamos a poder avanzar más pero el destino está allá donde está el carrito en frente así que vamos a irnos a pezuña porque no se podrá por el puente lo averiguaremos en breves momentos vale señores seguimos con más y pues vamos a ver vamos a ver por qué no se puede pasar estamos viendo de qué el río hay un río por acá hay un river de babilón en la river de every day can you remember ah ya entendí ya entendí hermano porque no si la fuerte lluvia ha causado estragos señores mírenme definitivamente han causado estragos hay una hiper mega cárcava aquí chulada de marca atme como usted lo deseaba así que aquí vamos buenas buenas señores señora cárcava que se ha hecho ahí va usted ahí llegó la casa fue la mire cómo se llama esta comunidad aquí la realidad sector 6 zona norte la realidad de arville de reality la realidad mire y la posa hasta que está ahí abajito como se llama esa el vertiente bueno señores vamos a ir al vertiente y bueno estamos viendo de que está la madrecita aquí echando tortillas miren pero se le vino hoy con la lluvia fue todo esto va pero no pueden pasar ya los vehículos más peligrosos allá así la realidad sí para pasar por acá tienes razón bueno señor andamos en la realidad que por cierto no se podía antes en venir por esta zona vemos que también la fuerte lluvia se pasaron llevando a esta casita señores porque sólo quedan sólo quedan eso andamos en la realidad buenas así que íbamos a ir al vertiente buenas buenas qué tal cómo estaba está buena el vertiente usted y usted se va a bañar ahí no porque no como tenemos agua para quitar pero para quitarse el calor la realidad se llama aquí me va el sector 6 de la realidad señores ahí estamos y bien si trajimos el troncito para que ustedes vean porque si vamos a este vertiente miren como les dije antes no había agua potable pero hoy sí hay entonces eso es muy importante ahí está el vertiente que vamos a ver con las tomas del toro no este no este no tiene nombre m el dronix aquí está la posa dicen que ahora está clarita pero miren a la gente como tira basura en esta zona está clarita clarita el agua señor como estamos llevando agua a mí después como les digo pero ustedes querían ver las tomas con el dron así que también aquí está el vertiente miren que ustedes se pueden decir y porque santana y tanto virtientes lo que pasa es que aquí tenemos bastantes afluentes de agua y miren este es uno que este es agua miren hasta hay pececitos ya vamos a bajar pero vamos a tirar el drone para que ustedes miren la zona y miren dónde estamos qué rico vamos a bailar a si a e y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!